Música Soy Josefina, formo parte de la Protectora de Animales. Nosotros en este momento estamos contando con la presencia de muchos cachorritos. Una de nuestras funciones es tratar de ubicar a los cachorritos que van apareciendo, que en la mayoría de los casos son abandonados. Y como el único medio que tenemos es la página de Facebook, que es Sociedad Protectora de Animales, Caña de Gómez. Por ahí queríamos expandir un poco más lo que sea difusión, porque bueno, no todos cuentan con una página de Facebook. Entonces por ahí más gente tiene la oportunidad de enterarse y también le damos más oportunidades a los perritos para tratar de ubicarlos. Estos perritos cuando son adoptados tienen un compromiso, ¿no? La gente que lo adopta. Sí, más vale. Nosotros damos en adopción con dos requisitos únicamente, que son el patio cerrado y el compromiso de castración. Tanto hembras como machos a los 5 o 6 meses tienen que castrarse sí o sí. Es un compromiso muy importante para nosotros, porque si no es un círculo que nunca termina de cerrarse. Así que le damos mucha importancia a ese tema. Bueno, nosotros en la localidad de Cañada contamos con el quirófano móvil, que es totalmente gratuito, cuenta con una presencia estable, se realiza dos veces al mes, es decir, fin de semana por medio. Así que bueno, es como una oportunidad para que todos lleven a sus animales. Es una operación muy simple, muy beneficiosa. Y eso, bueno, es un compromiso muy importante para nosotros. Y además, bueno, nosotros somos un grupo de voluntarios, de personas comunes y corrientes, que nos prestamos para esto. Por eso dependemos de la ayuda del público. Que digamos, porque somos simplemente un grupo de voluntarios, que dependemos precisamente de las personas, de la disposición y la voluntad de las personas. Y bueno, por eso queríamos llegar más por este medio.